Después de 11 años, por fin tuvimos la oportunidad de volver a los zapatos de Travis Touchdown y al mundo de No More Heroes con su tercera entrega. Ahora que nos enfrentamos a todo un nuevo ranking de asesinos que esta vez vinieron del espacio exterior, nos pusimos a pensar, ¿qué tal que hubiera un ranking así en los videojuegos? Después de todo, estos están llenos de expertos asesinos con diferentes métodos para lograr sus objetivos e historias que nos mantienen interesados. Es por ello que hoy les traemos este top 5 de los mejores asesinos de los videojuegos. Solo les pedimos que no nos asesinen si su favorito no está en la lista. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y darle click a la campanita. Ahora sí, comenzamos. Número 5. Travis Touchdown. ¿Qué mejor manera de comenzar este top que con el asesino que lo inspiró? Aunque no parezca más que un otaku calenturiento y debilucho, Travis es todo un luchador. Su fanatismo por la lucha libre mexicana y su siempre confiable Beam Katana lo hacen salir victorioso en todos sus combates, a pesar de lo imponentes que puedan verse sus rivales. Además, no olvidemos que se ha colocado como el asesino número uno en tres diferentes ocasiones, con la tercera clasificación involucrando a poderosos seres intergalácticos. El simple hecho de que haya escalado a la máxima posición en tres ocasiones diferentes podría ser suficiente para ponerlo en el número uno de este top, pero sabemos que le falta la técnica, la refinación y la inteligencia de otros asesinos. Número 4. Rikimaru. Tal vez sean muy jóvenes para recordarlo, pero la saga de Tenchu nos permitió sentirnos como todos unos ninjas con sus mecánicas que favorecían más el sigilo que la acción. En estos tomábamos el papel de Rikimaru, un ninja de cabellos blancos bajo el servicio del benévolo Lord Goda, a quien ayudaba a mantener la paz en su provincia. Aunque en el juego sus habilidades dependían de qué tan bueno era el jugador, dentro de la mitología él era muy mortal, sigiloso y de los mejores en lo que hacía. Lamentablemente, From Software pasa a otros proyectos, como la popular saga Souls, y tanto Tenchu como Rikimaru han quedado en el limbo. Bueno, si no contamos algunos mods de Sekiro. Número 3. Ezio Auditore. Aunque la saga de Assassin's Creed ha tenido una gran cantidad de excelentes protagonistas asesinos, nos parece que Ezio Auditore es el mejor de ellos. La razón principal detrás de nuestra elección es la evolución que tuvo en sus tres títulos. Pasó de ser un noble joven italiano a tener su propia hermandad, enfrentarse al papa y descubrir los secretos de Altair. Bayek, Alexios y Cassandra también fueron muy buenos protagonistas, pero ellos tuvieron entrenamiento mucho antes de convertirse en asesinos. Es por ello que para nosotros, Ezio se mantiene como el mejor. Quizás con el tiempo y nuevas entregas, llegue un nuevo miembro de la hermandad a quitarle este trono. Número 2. Corvo Atana. A pesar de que solo tiene tres títulos, la saga de Dishonored se ha ganado un lugar en el corazón de varios jugadores, quienes disfrutaron de jugar con Corvo. En una gran historia de venganza, Corvo es acusado de asesinar a la emperatriz que juró proteger, lo que lo lleva en un sangriento camino para demostrar su inocencia y descubrir quién está detrás de todo. Corvo utiliza todo su entrenamiento para convertirse en un sanguinario asesino, además de que cuenta con poderes sobrenaturales que le hace más sencillo eliminar a sus objetivos. Esta implacable combinación de habilidad y poder hacen que Corvo sea un personaje con el que no quisieras enfrentarte, y claro, uno de los mejores asesinos de los videojuegos. Número 1. Agente 47. Cualquiera puede asesinar con cuchillas escondidas o poderes sobrenaturales, pero el Agente 47 usa su intelecto y todo lo que tiene a su alrededor para cumplir su objetivo. No por nada Hitman ha mantenido su popularidad a lo largo de sus casi 21 años de existencia, ya que te permite tomar diversos caminos para eliminar a tus objetivos. Al igual que Rikimaru, la habilidad de 47 dependerá del jugador y su creatividad, pero dentro de sus historias es uno de los asesinos más elusivos y eficientes a los que se ha enfrentado la ley y cualquier otro asesino. Su habilidad para crear intrincadas trampas para terminar con sus objetivos y pasar desapercibido en cualquier lugar, hacen que el Agente 47 sea el mejor asesino de los videojuegos. Los otros asesinos del top ni siquiera lo verían venir. Aunque admitimos que todos los que metimos en este top son muy buenos asesinos, lamentablemente solo podía haber un ganador. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, pero no cabe duda que son lo mejor de lo mejor en cuanto a asesinos de los videojuegos y nos dieron horas de diversión. ¿Estás de acuerdo con nuestro top? ¿Qué otro asesino crees que nos hizo falta meter? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Javi Off, no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal de Tierra Gamer.